¿Quieres conseguir la mejor arma nada más llegar a Inglaterra? Pues quédate en este vídeo porque además te daré los mejores consejos para que hagas increíbles combinaciones y Call Me Vikingo Hoy os traigo un tutorial de Assassin's Creed Bajalan muy pero que muy cortito para que podáis conseguir una espada capaz de derribar a lo más fuerte No necesita mucho nivel y es de las que más te recomiendo que consigas nada más llegar a Inglaterra Pero la cosa no queda aquí porque veremos cómo combinarla con otras armas gracias a una habilidad Si quieres estar atento a los próximos vídeos donde explicaré cómo encontrar las mejores armas, armaduras y actitudes además de Buil No dudes en suscribirte al canal y activa la campanita y deja en los comentarios de que te gustaría que fuese el siguiente tutorial de Bajalan y vamos al lío Primero tenemos que saber dónde encontrarlo y tan solo tiene que dirigirte al suroeste de Anglia Oriental a un lugar llamado Escondite del Bosque Está un poco más a la derecha de Cambridge rodeado como una especie de pantano y al ser en esta zona de Anglia Oriental el poder sugerido es de 55 pero ya te aseguro que con mucho menos puedes ir perfectamente Aquí te vas a encontrar algunos enemigos que podrás eliminar sin problema Justo cuando lo haga tan solo tienes que subir a una de las cabañas para poder coger el arma y a tuya Como estáis viendo se trata de la espada larga de Carolingia de dos manos Destaca por su gran ataque y aturdimiento Tiene tanto la velocidad como la probabilidad de crítico de nivel medio Es muy importante saber que esta espada ya es de calidad superior por lo que podremos colocar una runa desde el comienzo Así que coloca, coloca Al mejorar sobre todo aumentamos su poder de ataque, aturdimiento y parte de probabilidad de crítico La velocidad y el peso bueno pues tampoco cambia mucho, apenas nada Al ser un arma de dos manos te daré un consejo si quieres combinarla con otra arma o incluso escudo Para ello y te vendrá muy pero que muy bien ya que se trata de la senda del oso Debes de coger el primer camino de habilidades hacia la izquierda Tras subir la primera parte del oso O bien rodearlo por arriba como hice yo En todo caso tendrás que ir hasta esta habilidad llamada puño doble pesado Con el que podrás llevar hasta dos armas pesadas y combinarla como quieras ¡El fucking vikingo! En cuanto a su forma de combatir Si aún no tienes esta habilidad que he comentado Te diré que es más rápida de lo que parece Además tiene mucho pero que mucho alcance de ataque Por lo que vas a poder dañar a varios enemigos a la vez Si combinas el ataque de R1 con R2 Podrás incluso derribar a los enemigos rápidamente Y si mantienes pulsado el botón L1 Comenzará a correr para dañar a todo lo que se encuentre por su camino Incluso con una estocada final Pon a prueba esta arma y déjame en los comentarios que te pareció No olvides suscribirte porque muy pronto traeré más vídeos Entre ellos la mejor arma de una mano al llegar a Inglaterra Espero que haya gustado y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!